de Mónica y de Marcelo Sánchez Vino al mundo con dos migas con dos migas bajo el brazo y su padre fue el enigma de un asunto entreveral de la madre ya lo sabe hasta el alma le empezaba eso dicen los de al lado los de al lado de la llaga varios golpes y el atajo salta y corre su deriva y me cayó en mi temprano le forjaron las aristas sin embargo esto es casi inexplicable carrerito lanza al aire una voz como de pente guarda un cielo con refugios de barriletes en destello de su cruz unos versos se le caen en abrazos cerrabundos la cerveza como pista un colchón en el submundo un juguete donde esconde su ternura de las burlas el cobardo en la mirada cansa y viste con bravura tantas vidas como un gato obligado a la aventura ilumina cuando canta saca brillo en la mirada saca brillo en la penura sin embargo y esto es casi inexplicable carrerito lanza al aire una voz como de pente muere un cielo con refugios con vidas y barriletes en destellos de su cruz en destellos de su cruz sin embargo y esto es casi inexplicable carrerito lanza al aire y una voz como de pente un cielo con refugios y con vidas y barriletes en destellos de su cruz ¡Avios! 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 ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! Enamorada de Gardelito para el show Gardelito yo trabajé con menores en riesgo y Gardelito es eso yo también estaba enamorada de los pibes de alguna manera y los pibes por ahí eran bravísimos pero de pronto dormían con un juguete de peluche y tenían una cosa, una ternura tremenda claro, eran adolescentes pero escondían una tijera para lastimarse debajo de la almohada tiraban los platos a los tachos de basura para no lavarlos y las cacelulas también pero al mismo tiempo tenían en contraste con esto una tremenda ternura y a veces tenían una gran habilidad como era esto de cantar alguno tocar un instrumento, algo artístico que parecía como que los salvaba que les daba una vía de salida y bueno, este es el Gardelito espero que te haya gustado muchas gracias gracias Gracias.